Madrid demasiado lejos, ¿y qué fue? ¿Ahí no hay dos metros? ¿Hay muchísimos más? No, lo que pasa... ¿Y qué fue? Póngamela más cerca. No, pero yo estoy séquitica de ti, mira cómo estamos tú y yo. No, pero tú no estás ahí, Marí, Marí, estás aquí los metros. Mira, Emma, yo me voy a dejar de ti, no voy a hacer cosas que tú estos nudes. Yo no salgo de la casa, Roberto. Sí, pero es que estoy muy cerca de ti cuando viene a ver. Mira, a propósito, eso es un gancho y ojalá que los políticos, la oposición, entiendan que si ellos tienen ahora la pelota en su cancha y si ellos no aprueban por lo menos 10 o 12 días y el virus ataca y se infecta, eso le puede contar las elecciones a la oposición. Vamos entonces a pasar con el consejo y el saludo de madre que hizo nuestra querida Yagna Tavares en esta entrevista que le hicimos en este mes especial de madres. Bueno, le mando un abrazo. No quiere decir que se fue el virus, sino que quiere decir que hay más camas en los hospitales a disposición de la gente, porque vamos a vivir con el virus. Por eso todavía la protección debe ser más fuerte a partir de que se levante la cuarentena. Hay que usar las mascarillas, hay que usar los guantes, hay que buscar por todos los medios y seguir cumpliendo con el distanciamiento social, porque el virus no ha terminado. Ustedes están viendo las cifras. Esto requiere de muchísimo cuidado. Vamos a seguir ejerciendo la solidaridad y aprovecho para mandarle desde aquí un abrazo gigante al padre Moncho, quien a través de fuerzas vivas ha hecho un trabajo extraordinario. De hecho, parte de las cajas de esperanza son dirigidas a él. Ya vamos a decir cuántas cajas le corresponde a padre Moncho. Vamos a seguir ejerciendo la solidaridad. Pero por favor, mi gente querida, vamos a querernos, vamos a cuidarnos, vamos a asimilar que el virus seguirá, que tenemos que cuidarnos ahora con más fe, de verdad, con muchísima seriedad. Porque yo quiero que, como esto también pasará, la vida siga y puedas seguir desarrollando todas tus metas y todos tus planes, pero la mejor vacuna, la mejor vacuna del coronavirus eres tú. Es lo que hagas, es como marques la diferencia y como te cuides. Hazlo por ti, hazlo por tu familia, hazlo por tu país. Juntos podemos hacer la diferencia. Mucha fuerza, RD. Amén, amén. Ese mensaje, qué bonito. Claro que sí, porque en estos momentos lo que necesitamos es eso, personas que tengan influencia, lo verdadero influencia son esas personas, como Yaina, que son personas respetadas, queridas, y que cuando te lo dicen, te lo dicen de corazón. Un mensaje muy bonito en su momento y todavía, aunque estamos repitiendo todo el resumen del mes de mayo, de nuestras invitadas madres especiales, es un mensaje que queda vigente todavía, aún pasando este confinamiento de la pandemia y esta cuarentena. Gracias. Bueno, nosotros entonces vamos a un corte, porque ya aquí vamos a pasar a la parte, si se quiere, artística, donde vamos a estar compartiendo con Giovanna Reynoso y Nacho Estrella, así que anoten sus canciones. ¿Ya tú tienes tu playlist? Claro, yo tengo aquí seis canciones. Ah, pero no, espérate. Espérate, pero yo sé que no la vas a tocar porque yo la tenga, porque es que son dos canciones. No, pero espérate, porque no un CD, no un CD, ¿eh? Es un álbum. ¿Eh? Es un álbum. El CD es del 18-21, por ahí. Bueno, así, usted que está en su casita, ahí está el teléfono en pantalla. Aquí está mi lista, aquí está mi lista. Oh, pero es en serio. Ah, pero es verdad. Mire, usted que está en su casita, 809-725-0505, nuestra vía de comunicación, para que soliciten sus canciones y se las dedique. Hoy queremos agradecer a Sound Disco Móvil, que complementa lo que es la parte de iluminación. Están aquí con nosotros, Fidelito, que está como siempre en la parte técnica, también a Yankee, a todo el personal de Sound Disco Móvil, que ya cualquier celebracióncita, pues... ¿Va a ir a adaptarse? Pues, Sound Disco Móvil está activo, ¿eh? Así que pueden llamar por las redes sociales y contactar a Sound Disco Móvil. Miren, vamos a la pausa, pero antes voy a dejarlo con esta entrevista. Esto fue un trabajo que se hizo, Veloz. Bueno, tú fuiste parte, me parece, sí, Veloz. Raquel, que no estaba con nosotros el año pasado, hicimos un trabajo como cada año de madre y escogimos algunas madres, entre ellas a Mildred Sánchez y a Nieves Marte, donde la dimos a conocer en su estado natural, o sea, en su día a día. En el caso de Mildred, eso fue el año pasado, en 2019, ya ella estaba, bueno, como siempre, en estos maneteres sociales y políticos. Entonces, vamos a la pausa, pero antes dejamos este cortecito.